El arquero que se queda con esa pelota. Ahí se ve a Mario entre el travesaño y la pelota. No cabía ni un alfiler. Era imposible poder hacer algo por parte del arquero. El árbitro hace... Y ahí está, se termina. Aquí está una yace que es toda encima de la defensa. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! ¡Buen disparo! ¡Entró! ¡Buen disparo! ¡Esparecer una produzida! ¡Oh! 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 ¡Ay del esfuerzo ignorante de este equipo que ya lo están haciendo! muy seguido ¡Suscríbete al canal!